TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Munich Simmons, directora científica de Newgarden, estuvo en Boyacá. Visitó desde Londres colecciones biológicas que guardan muestras de diferentes especies. Manifestó su agrado al poder financiar a través del Fondo Newton iniciativas como Boyacá. Pudo ver de primera mano la realidad del departamento y del país. En muchos aspectos, pudo visitar el estado de las colecciones y darse cuenta tanto de las fortalezas como de los limitantes que hay. Hay que pensar en cómo pasamos a los temas trascendentales y relevantes y que nosotros por la guerra no habíamos tenido el tiempo de pensar. Así que los nuevos gobiernos debemos preocuparnos en esto. Hoy Boyacá de nuevo le muestra el camino a Colombia de que debe pensar proteger el agua y la vida. Y eso pasa por invertir recursos en la investigación y en el desarrollo. ¿Qué queremos? Pues que a este lugar venga gente de todo el país, gente de todo el departamento, niños, colegios, turistas. Y que puedan entender la importancia de los ecosistemas para la preservación de la vida y para el desarrollo de la humanidad. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La Lotería